La intención es que en ciertas temporadas la arcena del lastillero se ve afectada por contaminación de plástico, aceite y vapor en general. Nuestro pensamiento visual es, aquí representamos la industria, la zona hotelera y la comunidad en general de aquí de Cartagena. Este también es como la gente que vive aquí y no ayuda a que cuidemos el mar. Y esto nos representa todos los cambios climáticos que tenemos por la contaminación como el aire, lluvias ácidas y esto representa la contaminación de los barcos que tenemos y pues se ve afectada tanto la flora como la fauna.